Así es, continuamos con más informaciones en Massachusetts. Una escuela de Boston busca marcar diferencia en su instrucción escolar. Zulia Ramírez nos informa por qué es una institución innovadora. Poster y libros en inglés y en español son algunos de los elementos que se pueden apreciar a simple vista en las puertas y salones de clases de la Academia Margarita Muñiz, situada en Jamaica Plain. Y es que esta se ha convertido en la primera escuela superior innovadora bilingüe del Estado. Todos los cursos se van a dar en dos idiomas, dependiendo de la unidad de estudio. O sea que por las primeras tres semanas lo estamos haciendo en inglés, vamos a hacer una unidad de matemática tal, entonces terminamos esa unidad y la próxima unidad, que va a ser un tema diferente, se va a dar en español. Fray Silvestre inmigró de la República Dominicana hace siete años y confiesa haber escogido la Academia Margarita Muñiz con la meta de no olvidar su idioma natal. Como fue mi primer lenguaje, yo no quiero como olvidarlo y después que yo vaya a mi país, quiero hablar con gente, no sé, para decir bien, pronunciar cosas bien. Diré que es un reto porque yo no he escuchado a veces unas palabras en español que son muy comunes en inglés, pero en español nunca las había escuchado. La Academia solo recibe a estudiantes del noveno grado y tiene un horario y currículo bastante único, pues todos los estudiantes deben de entrar desde las nueve de la mañana hasta las cuatro y quince de la tarde. Hay arte visual, hay arte como los vocal y hay arte de instrumentos. ¿Y cuál es su favorita? El visual. ¿Por qué? Porque me inspiro y puedo sacar todo el estrés de la escuela. Y con apenas 82 estudiantes, la Academia Margarita Muñiz espera llegar a la meta de convertir la escuela en cuatro años académicos, pues el reto principal es de mantener el concepto de enseñar todos los cursos, tanto en inglés como en español. Eso requiere que los profesores, uno, estén muy cómodos hablando y enseñando un curso académico en dos idiomas y que tengan muchas estrategias, porque a la vez que están enseñando el contenido, están enseñando el idioma. Para Noticias Univision Nueva Inglaterra, les informó Zuli Ramírez.